Hola gente, detallando la caricatura que pueden ver hoy en confidencial.com.ni. ¿Saben? La religión tiene fama de ser un tema complicado. Hay quienes no hablan de ella porque temen les caiga la sopilotera digital o por no querer ofender. La mayoría por evitar la fatiga de tener que cuestionarla y autocuestionarse, lo cual me parece un error. Mi problema hoy es con el reciente invento del Vaticano sobre lo que ocurre en Venezuela, y también en Nicaragua. El desafortunado argumento de la neutralidad positiva. El cristianismo no es neutralidad. No puede serlo. Si la sal se vuelve neutral, ¿de qué sirve? Y no me vengan con que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús ahí estaba haciendo la diferencia entre el valor impuesto por el poder terrenal y lo divino, no siendo neutral. Si Romero hubiese dicho, voy a ser neutralmente positivo, no se hubiese convertido en la voz profética y denuncia del pueblo salvadoreño. Y ese es un ejemplo sin salir del barrio latinoamericano. Por eso, el hecho de que sea bajo un papa latinoamericano, que el Vaticano salga con eso, ofusca mucho más. Afortunadamente para los necesitados, primera preocupación de Jesús, fuera de los muros vaticanos sobran ejemplos de cristianismo comprometido, no neutral. En Nicaragua, sin ir más largo, tenemos un montón de sacerdotes que acompañan y dan la cara por el pueblo reprimido. Aunque eso signifique riesgo para sus propias vidas, por ser fieles a Cristo, no a la tibia y cómoda idea de la neutralidad positiva. ¿Qué tal si Cristo mismo se hubiese acogido a tal cosa? Pues de eso va esta caricatura. Son bienvenidos a opinar, pero por favor, a los fanáticos que sin siquiera hacer un mínimo esfuerzo reflexivo, van de entrada a condenarme como el pecador, satánico e irrespetuoso que según ustedes soy, ahorrense la bilis. Si Dios me dio capacidad de análisis y conciencia, es para usarlos. Traten ustedes también de hacerlo de vez en cuando. Daño no les hará. Hasta la próxima, cambio y chao. ¡Gracias!